ah vea dónde estoy aquí estoy en montecristi con este sombrero que me regalaba mi pana estoy en toque fina eso en montecristi aquí estoy aquí estoy aquí estoy en la fábrica de sombreros sombrero chévere para todos los juntos hay un sombrero que vale dos lucas 2 mil dólares de 2 mil dólares este sombrero cuánto vale 45 45 dólares me regaló aquí mi pana 2 mil dólares de sombrerito de ser bien tejido bien bacán bien chévere aquí tenemos sombrero para todas para todos los gustos este sombrero bueno me cambia por el de dos mil este me da el 45 aquí está la modelo vende para acá como como estoy arreglando poniéndole la cinta ya para el super a la venta ya y cuánto vales de sombrero este es el sombrero de 150 ah chévere bacán aquí te la modelo otra modelo más puro modelo ven a ver cómo hacen las chicas con el sombrero mire cómo hacen el sombrero que están haciendo ahí está dando el acabado final del tejido o sea el remate del sombrero ahí falta ya comienza el tercer paso de la cadena productiva que es el terminado qué tiempo se demora en hacer ese sombrero ahí ahí con todo este de aquí unos 20 días y el de acá este acá un poco más fino unos 25 días oye mire este sombrero sombrerote aquí estamos en Montecristi estamos chévere chévere aquí estamos en toque fina gloria a dios es chévere increíble chévere 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 Gracias.